Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mil bengalas hoy La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Pero tu estrella no está más Se la llevó la mañana Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mi razón de mires ella está ahí Tu vida siempre fue así Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir La función Y es una fiesta al nuevo de hoy Donde se junta la hinchada Oh, 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 oh Arde la ciudad Llueve en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí Ella está ahí Es una fiesta al nuevo de hoy Donde se junta la hinchada Donde se junta la hinchada Mires donde mires Mires donde mires Ella está ahí Y arde la ciudad Donde llore en tu mirada gris La gente festeja y vuelve a reír Pero este carnaval Hoy no te deja dormir Mires donde mires Ella está ahí